Seguimos aquí, algo más de 20 minutos para que den las 2 de la tarde y como les avanzábamos antes de la publicidad, José Luis, acompañados ya del Rey y la Reina de la Belleza 2014 de Cantabria. Pues yo pensaba que éramos tú y yo, pero bueno, vamos a cederles ese hueco, Cristina, porque realmente se lo merecen. Ellos son efectivamente los recién coronados, Rey y Reina de la Belleza de Cantabria, Rosa Belén Maestro y Diego San Juan, dos rostros, como podemos ver, dignos de la juventud y de esa lozanía que tiene la belleza efectivamente en estos años. Y bueno, pues muy, muy jovencitos y fundamentalmente dos chicos muy comprometidos porque van a contarnos también ellos esas experiencias que han tenido en ese certamen que próximamente celebrará, además aquí en Santander, que privilegio, bueno, pues se haga la final. Estoy seguro que van a hacer un trabajo muy, muy bueno. Y bueno, pues tanto Rosa como Diego, bueno, pues ya tienen también ellos muchas cosas que contarnos porque ha sido mucho el tiempo de preparación con Sofía, que sabes que están aquí a través de Sofía Palencia, que es su coreógrafa. Bueno, su coreógrafa y mentora, me estaba comentando ahora, así también, cuando ya estábamos en la publicidad, me estaba comentando Rosa que fue la que la, bueno, a ella, quien le dio, bueno, pues sus primeras lecciones de pasarela, esos primeros pasos como modelo y demás. Ella había hecho cosas de fotografía y que vamos a decir de Diego también, bueno, habitual de las pasarelas y, bueno, una experiencia muy, muy interesante. Y vamos a hablar con ellos y que nos cuenten también cuáles son sus expectativas. Bueno, pues bienvenidos a los dos. Enhorabuena por ese premio. ¿Cómo fue la gala? Bueno, pues nada, nos presentamos, fue en el casino de Santander, que nos cedió el espacio y la verdad que fue muy intensa porque ninguno sabíamos todavía quién, había posibilidades entre ciertos candidatos y eso, pero bueno, al final el que decide es el jurado y nada, con Sofía que nos estuvo haciendo unas semanas anteriores un poco de coreografías para... ¿Fue difícil la coreografía? Sofía nos contó la semana pasada si fue difícil o no. Ahora quiero que nos den vuestra opinión. ¿Costó o no costó? Bueno, costó el hecho de que éramos muchos participantes y organizarnos a todos, siempre hay gente que se le ha dado mejor que a otra y entonces hubo que cambiar ciertos pasos, pero bueno, al final yo creo que salió bien y que teníamos una buena profesora, con mucha paciencia además, así que yo creo que salió bien. Ah, se portó bien y nos puso una coreografía fácil. ¿Fácil? ¿Era fácil? Sí, sí. Dentro de lo que cabe había algunos pasos que no tanto, pero bien. Muy bien, muy bien. ¿Os esperabais quedar ganadores? No. Para nada, no. En absoluto. Fue una sorpresa muy grande. ¿Y qué ha supuesto ese premio en esta, nada, 10 días más o menos desde que fue la final? ¿Qué notáis que ha supuesto? ¿Cómo os estáis preparando también para esa final? ¿Cómo ha cambiado de algún modo ganar este premio? Pues ha sido muy rápido todo, porque hace nada estábamos en el casino preparando todo para la final y de repente ponte a buscar ropa o un traje regional para el certamen de España, que es la semana que viene, ya el día 10, y la verdad que sí que ha sido todo un poco rápido, un poco de agobios, pero bueno, la verdad que la delegación nos está ayudando un poco a buscar las cosas. Hablando de la delegación, disculpadme, vamos a agradecer a David, que es la persona responsable de ellos, que bueno, pues a Sofía se contactó con ellos y bueno, pues les propuso venir con estilo propio a Popular Televisión y efectivamente no podía acompañarnos, pero ha hecho que estemos aquí. Estamos viendo las imágenes que Sofía ya nos presentó también la pasada semana, de algunas de las coreografías, de los desfiles. Para esa gala final que se va a celebrar en Santander, además de ese traje regional que comentabais, ¿qué otras cosas se requieren para esos desfiles? Bueno, nos vamos a reunir a partir del día 2, del 2 al día 10, vamos a estar todos los participantes, en total 19 reyes y 19 reinas, dos por cada comunidad autónoma. Concentrados, concentrados. Sí, concentrados todos en el aparta Hotel Dunas de Liencres, con todo gastos pagados, y ahí nos van realmente a enseñar y a decir qué vamos a hacer durante la gala, vamos a ensayar más coreografías, corregirnos el tema de los desfiles, de pasarela, y nos contarán un poquitín ya más en concreto, porque ahora estamos, pues como comentaba Diego, es un poco caos todo, terminar el regional, que ha sido así muy rápido, preparar a toda prisa ahora este nacional, que además coincide con la Fashion Week. La Santander Fashion Week, que es hace este año, la han fusionado con el certamen, y entonces de martes a jueves será la Fashion Week, esos tres días, en el Palacio de Deportes también, a las 8, y que vendrán diseñadores como Ángel Palazuelos, ¿qué más? Lucas Balboa, Alejandro de Miguel, muchos más diseñadores, y la verdad que el viernes ya es la final autonómica, será a las 9. El viernes sí, nada, muy nerviosos, porque también tendremos que hacer pruebas de vestuario para esos desfiles y con muchas ganas, la verdad, con muchas ganas de cogerlo. ¿Era la primera vez que os presentabais a un certamen de belleza de estas características? Los dos era la primera vez, o sea, que muchísima suerte además, ¿no? Muchísima suerte y nervios y todo, pero bueno, bien. O sea, que durante esa Santander Fashion Week vais a desfilar también con algunos de los diseñadores. ¿Sabéis ya con cuáles os han avisado o de momento? Nos han dicho alguno, todos no nos han dicho, porque yo creo que debe estar un poco pendiente, pero en la Santander Fashion Week vamos a desfilar en lo que es todos los candidatos de las comunidades. Eso sí que nos lo han dicho. ¿Y qué supondría ganar el premio final y ser rey y reina de España? ¿Os han comentado en qué consistiría si después tenéis que salir fuera o qué supondría para vosotros? Realmente no, yo creo que también incluso eso está mejor, para ir más tranquilos y no pensar en el futuro y que las cosas vayan viniendo como surgen y si sale bien, pues bien, y si no, la experiencia y disfrutar el momento. Disfrutarlo sobre todo, porque también nos va a venir muy bien, porque esta semana, como ha dicho Rosa, nos van a enseñar mucho a desfilar, a quitar igual pequeñas manías que tenemos al desfilar y eso sí que nos lo van a pulir bastante y bueno, eso es ya una cosa que tenemos ganada para el futuro. ¿Nerviosos de cara a esos desfiles? Sí, la verdad que sí. Yo la verdad que estaba más tranquilo, pero a medida que se acerca, la verdad que sí que te pones más nervioso. Y vosotros le preguntaba, nos preguntaba Cristina ahora, bueno, pues, la primera experiencia en un certamen, una pasarela, un certamen de belleza, un concurso de belleza. ¿Cuáles creéis vosotros que han sido las claves que nos han hecho ganadores y bueno, pues, para que os distinguiera al jurado? A ver si hay archivo al jurado, que seguro que os ha dicho, ay, pues ya te he votado a ti por esto. Que distinguiera al jurado entre vuestros compañeros y cuáles creéis también que son los dos puntos que hay que trabajar de cara a la final. Pues, hombre, realmente lo que has comentado de que no se han llevado al jurado para nada, porque no sabíamos ni quiénes iban a ser los miembros del jurado ni nada. Es más, voy a decir una cosa que me dijo Sophie, me dijo, tú cuando desfiles no mires al jurado, tú mira de frente y tal. Entonces, claro, yo en ningún momento vi a los miembros del jurado ni nada, o sea, que imposible, todo muy neutral y muy clave. No, yo me refería a después, una vez que os coronan, que igual algún miembro del jurado os dice, pues yo te he elegido a ti o mis votos han ido para ti por, no, te he visto bien en esto, me ha gustado cómo has hecho esto, otro. No, la verdad que no, no, a todos que nos han dado los motivos, no sabéis nada. Nos dijeron desfilar de forma muy natural, no intentéis hacer cosas tampoco que no podéis o que no sabéis, y nada, muy natural, muy sencillos, mirando siempre al frente y eso sí que no mirar nunca al jurado y eso es lo que hicimos. Y nada, hasta el último momento que decidieron los ganadores, que bueno, por suerte fuimos Rosa y yo, pues nada, muy nerviosos y nada, con mucha inquietud de a ver quién saldría. Sí, pues estaremos muy pendientes, ¿no? Vamos a estar muy pendientes porque además es muy importante destacar que, bueno, pues esa belleza evidente que podemos apreciar en la pantalla, pues hay también detrás, bueno, pues hay también aspiraciones, hay también sueños, hay también, bueno, pues deseos de tanto de Diego como de Rosa Belén, porque ellos son, bueno, pues chicos inquietos y, bueno, pues que se plantean uno en un ámbito y otro en otro ámbito, que nos cuenten, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Contadnos a qué os dedicáis, qué hacéis, qué estudiáis, contadnos. Bueno, yo aparte de esto que siempre me había, bueno, había hecho cosas de pasarela y trabajillos así, pues mientras estabas estudiando, pero yo realmente tengo mi carrera, he terminado ya medicina, entonces ahora es prepararme la residencia para poder ejercer como médico, que es realmente lo que me quiero dedicar. ¿Y Diego? Yo lo mismo, un poco lo de los desfiles, entré hace un año, un año y pico, que empecé a desfilar porque siempre me ha gustado este mundo de la moda y la pasarela, y, pero bueno, mi objetivo es ser algún día Policía Nacional y es para lo que me estoy preparando, las oposiciones de Policía Nacional, aunque no descarto la posibilidad de seguir en este mundo porque me encanta, la verdad, el mundo de la pasarela. Bueno, pues muchísima suerte, de cara a ese viernes día 10 de octubre, estaremos muy pendientes y se lo trasladaremos a los espectadores. Serán unos bellísimos, médico y policía, así que vamos a desearles, efectivamente, como tú bien decías, Cristina, toda la suerte del mundo. Realmente no nos va a hacer falta, seguridad en sí mismos, que creo que es lo que siempre hay que trabajar y, bueno, pues poder ofrecer una imagen completa, no solamente de belleza, existen esos mitos de que si es la más alta, es el más guapo, la persona más completa y la que pueda ofrecer más cosas. Y bueno, te lo digo por experiencia y no porque yo me he presentado a nada, ni nunca le presentaré ni lo ganaré, sino porque lo conozco bien, que he estado, bueno, en certámenes, bueno, está en mis universos y demás, ¿no? Entonces, pues hacerlo muy bien y lo vais a hacer seguramente. Así que enhorabuena y adelante. Nos vamos a dos minutos de pausa, regresamos ya.